¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy estoy en Valencia, en Feria de Valencia. Tengo aquí al lado mío Espacio Cocina Sizi, la feria nacional en España en el mundo de las cocinas. No voy a poder grabar todos los stands, pero sí que quiero enseñarte todo eso que me ha llamado la atención. Así que si te apetece, acompáñame porque creo que en este vídeo puedes coger muchas ideas. El primer stand que quería enseñaros, donde quería que me acompañarais, es aquí, en el stand de Cosentino, porque presenta su nueva serie de Decton, la serie onírica. Y hay unos colores que yo me he quedado enamorado completamente, vuelven las vetas pero mucho más sutiles y en algún punto pronunciadas y con brillo. Pero una cosa es decírtelo y otra enseñártelo. Venid. Esto es lo que yo os hablaba, mirar cómo vienen las vetas en la nueva colección. Ven, ven, acompáñame. Mira, el modelo Awake, con esta veta color tierra, cobre, no sé casi ni cómo definirla. Completamente brillo, se puede reflejar, la reflexión que tiene sobre la luz es preciosa. Seguimos con los negros. Teníamos colores negros pero nos faltaba un poco de veteado en color claro, ¿verdad? Como son estas vetas en blanco. Y para mí, mi favorita, sin duda, Decton Neural. ¿Por qué? Porque es mate, pero además tiene una textura suede, muy, muy, muy ligera, que da un realismo absoluto. Y partes de la veta, cuando lo tocas con el dedo, notas cómo se introduce hacia adentro dándole un realismo absoluto. Varios colores en pulido, que nos van a dar el brillo que necesitamos, y muchos en color mate. Bonitas superficies para colocar en los próximos diseños. Rompiendo los límites, ahora con las superficies de Decton podemos también utilizarlas en el suelo. Claro, ¿qué ventajas te da esto? Te da la ventaja del gran formato, porque el mismo tamaño que podemos utilizar en una super isla, podemos colocarlo en una pared o en un suelo. Este es el modelo Awake, el que acabamos de ver incorporado en un proyecto de cocina. Y como puedes ver, con los acabados cobre, con estos acabados cobrizos, queda perfectamente. Estamos delante del stand de Ítalo, característico por cómo labran, cómo trabajan el mueble y la madera. Tienen una pieza de encimera increíble, que yo haya visto antes, que me gustaría enseñároslas. ¿Sabes lo que es el canto a 45 grados invertido? Déjame que te diga cómo es. Esta era la encimera de la que os hablaba, madera diroco, tratada para que resista en la cocina. Y hasta aquí podíamos habernos conformado, ¿verdad? Ya es bonita, tiene un tacto muy agradable, pero mira el detalle. Un hilo conductor que bordea toda esta isla de un solo centímetro. Lo normal sería pensar que esta encimera tiene un grosor de un centímetro, pero quiero enseñarte el detalle. Lo que te hablaba hace un momento. ¿Cómo es un canto a 45 grados invertido? ¿Es esta maravilla trabajada manualmente? Fíjate qué bonito, como hace a 45 grados justo con la gaveta y cuando cierra, se integra perfectamente. Dándote así la posibilidad de tener una encimera con un acabado natural, pero además con las ventajas y la visión de una encimera moderna. Fíjate qué buena solución. Un frente de cocina, una placa, un fregadero, pero ¿y qué ocurre si tienes mayor profundidad? O quizá los tabiques de tu casa tienen una cámara, una zona que no has aprovechado para la cocina. Mira, puerta, corredera, deslizante izquierda y a derecha para poder utilizar justo el espacio que tienes detrás. Claro, ¿cuál es la clave de estas zonas? Para mí, sin duda, es iluminarlas. Un poco de iluminación en el interior, por si tu cocina está unida al salón, le dará ese toque por la noche de elegancia a tu cocina. Nuestra siguiente parada es en el stand de Antalya. Tiene un showroom precioso, pero hay una cocina de 3,50 metros de alto, con unas torres en madera, en un eucalipto precioso, que creo que tienes que ver. Así que, acompáñame otra vez. Este es el ambiente que os decía, pero claro, una cocina con esta altura, ¿cómo llegamos a la parte superior? Fíjate, han diseñado esta escalera, hecha a medida, con un sistema de rodamientos en la parte superior y también unas ruedas en la parte inferior. Con un único dedo conseguimos deslizarla de un lado al otro para poder llegar a la parte superior. Como os decía, esta madera en un calito, qué bonita, ¿verdad? Es la madera que además ha sido la madera de moda en la Feria de Milán de este año, con una chapa natural que además también tiene un tacto precioso. Mucho me gusta. Y otro detalle, los tiradores. Este tirador, así con estas hendiduras, lo he visto en muchos de los ambientes que he visto en esta feria y también me ha gustado. Os dejo con esta maravilla y con sus interiores. Como podemos ver, siguen en plena tendencia las cocinas con forma de arco, con puente, creando diferentes volúmenes. Pero aquí Antalya va todavía un poco más lejos, ¿verdad? Antalya saca los muebles bajos hacia adelante, creando también un volumen en la parte inferior. Y es que este espacio que gana alante también lo tiene en la parte de atrás, como puedes ver detrás del fregadero, con esta zona de estantes. Que le podemos dar dos funciones. La parte superior, utilizarla como una zona decorativa para pequeños botes o como podemos ver aquí, decoración. Y en la parte inferior, con estos colgadores, podemos tener los utensilios de cocina. Un ambiente precioso y yo me voy de aquí enamorado de esta encimera de sensa con esta beta tan real, piedra natural para tu cocina. Precioso este ambiente. Súper acostumbrados a ver en muchos de los programas las campanas de Elica. Vamos a dar una vuelta a ver cuáles son las novedades. Una de las grandes novedades es el modelo Open Suite. Cuando, claro, cuando rizas el rizo, cuando juegas con la decoración y a mayores introduces un electrodoméstico como es la campana, el resultado es esta pieza. Puede ser que tu campana a partir de ahora también sean como unas estanterías decorativas. El módulo va en el interior, funciona con filtros, es decir, es de recirculación, devuelve el aire filtrado al interior de la vivienda, expulsa el aire por aquí, en la parte de arriba y absorbe toda la parte de abajo. Pero mira el plafón, ¿no te recuerda a los modelos que hemos visto de campanas de Elica en el techo como la Sky Dome? Sabes que también se puede regular la intensidad y la iluminación de esta campana. Me parece una pieza perfecta cuando necesitamos instalar la campana, pero no queremos que se vea la campana. Y vamos a ver cómo funcionan las placas que tienen incorporados un extractor. Luego te voy a enseñar una de las novedades, pero antes, como tienen aquí la gente de Elica, un metacrilato, podemos ver las tripas. Esta es la instalación de un tipo de campana con placa como esta. Parte inferior comienza con el motor, una gran tubería en la parte de atrás y una extracción al exterior que devuelve el aire filtrada. Esto es lo que tenemos en la parte de detrás de nuestros muebles, que aquí lo podemos ver. Pero espera porque quiero enseñarte una de las novedades de placa con aspiración. Claro, es que hasta ahora estos modelos de placa con la campana incorporada normalmente tenían unas altas dimensiones, no servían para cualquier cocina. Este modelo que nos presenta a Elica en 60 centímetros, compacto, con tres fuegos. El primer fuego, 30 centímetros. Si desplazamos la tartera, esta olla, reconocemos ya un fuego de 18 centímetros, más pequeño por si no necesitamos tanto diámetro. Una parte externa que funciona aparte también de 18 centímetros. Y un último fuego, pequeñito, por ejemplo, para calentar un café con una cafetera italiana, de 14 centímetros. Y en el centro, la campana. Está saliendo el humo, ¿verdad? Tengo aquí la linterna, porque yo creo que se ve mejor. Mira, voy a cortar, ¿vale? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! Todo este humo. ¡No! Se nos está quemando la comida. Que no, que es broma. Que de repente lo activamos y rápidamente vuelve a reconducir el humo hacia el interior. Claro, esto, para los que nos dedicamos al diseño de cocinas, es una maravilla, porque ya podemos integrar una placa con campana en un espacio de 60 centímetros. Importante es el herraje escamoteable en una cocina. Me han dicho que en vez de tres cocinas, tienen un sistema escamoteable un tanto diferente. Así que vamos a entrar y a conocer ese herraje. Claro, y es que muchas veces, cuando diseñamos una cocina, parece que la zona del fregadero pudiera ser que no nos interese, que se vea durante todo el tiempo. Tres metros de amplitud en este frente. Ahora se ve perfectamente, pero ¿y si yo quisiera cerrar esta zona? Atento a este sistema. Simplemente apoyo aquí durante tres segundos. Dos, tres. Se abre. Mira, saco hacia afuera y el herraje, él solo, va trabajando para quedar completamente liso y cerrado. Esto es una muy buena solución si tienes un salón cocina pequeño. Si quizá no quieres que tu cocina se vea durante todo el tiempo que estás en la vivienda, incluso para pequeños apartamentos que tienen que compartir el mismo espacio. Lo hemos dejado abierto, pero queremos devolverlo a su posición natural. Es igual de sencillo, simplemente pulsando tres segundos, abrimos la pieza, tiramos con energía y cuando llega al final, el herraje recoge solo. Esta yo creo que es una de las grandes novedades en este stamp. Pero también me han contado que este tipo de maderas naturales, fresadas, un roble muy bonito, con un color miel precioso, es una de las grandes tendencias. Y me gusta, la verdad, me gusta cómo combinan estas puertas porque estamos muy acostumbrados a ver este tipo de decoración también en paneles traseros, como la zona de un salón. Y antes veíamos esta misma encimera al principio del vídeo, estábamos viendo el Decton Sognya. Qué bonito queda ahora aplicado, ¿verdad? En uno de los proyectos. Un toque de dorado para este grifo y qué composición más bonita. En esta feria tengo una parada obligatoria y es que tengo que ir a ver a mis amigos de CompuSoft con nuestro programa de diseño Wiener. ¿Cuántas veces nos habéis preguntado, tanto en Instagram como aquí en el canal, con qué programa diseñamos nuestras cocinas? ¿Cómo conseguimos esos renders, esas infografías tan realistas? Es toda la magia de su programa. Quiero ver qué novedades hay, qué puedo aplicar cuando llegue al estudio en León con todo mi equipo y cómo poder todavía ser más realista en todos los proyectos que hacemos. Así que voy a entrar y que me cuenten las novedades que tenemos. Yo la verdad me quedaría aquí a vivir y es que me encanta, aquí me siento en mi territorio, en mi terreno, viendo todo el tiempo nuevos diseños, viendo el futuro, viendo materiales, texturas, encimeras. Esto es genial. Yo creo que si te dedicas, como me dedico yo al mundo del diseño, tienes que venir a la feria nacional, a la feria de España, a la feria de cocinas, aquí en Espacio City Cocinas, en Valencia. Este año además, ciudad del diseño. He disfrutado, he querido sacarte lo mejor de cada lugar, pero aquí hay mucho que ver. Si has pasado por la feria, si la has visitado, si nos hemos encontrado, dímelo por favor, escríbemelo en los comentarios y dime también cuál ha sido el stand que más te ha gustado, cuál ha sido ese punto diferente que has visto y te ha llamado la atención. Como siempre, yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!